Refrescante y saludable ensalada de piña. Para llevar a cabo nuestra preparación empezamos tomando una piña. Esta debe ser grande y madura. La lavamos y pelamos. Luego la cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Finalmente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Para esta receta también haremos uso de una cebolla de huevo blanca y pequeña. Esta la lavamos con abundante agua y la cortamos en cubos pequeños. Al igual que la piña, esta también la reservamos. Ahora ocuparemos medio manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Procedemos a cortarlo muy finamente. De igual manera, también lo reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos con un aguacate maduro pero firme. Este lo cortamos en cubos. Y en una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La piña La cebolla El cilantro Y el aguacate También vamos a añadir una taza de maíz dulce Ya sea cocido o en conserva Como aderezo agregamos El jugo de dos limones Una pizca de sal Y dos cucharadas de miel de abejas Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad